Squash, la palabra squash, ¿nos puede decir qué significa la palabra squash, por favor? Squash, es el mejor deporte del mundo. ¡Ah, no! ¡Eso! Bueno, Leonel Cárdenas está en este momento invitado de lujo, porque tú te llevaste un premio, no tiene mucho, es el que vemos también en pantalla. Este trofeíto, ¿quién te lo da? ¿De qué trata esto, mi estimado Leonel? Este trofeíto significa cuatro años como profesional, me lo otorga la Asociación Profesional de Squash, y es el premio a jugador del año. ¿A jugador del año? Sí, del Challenger Tour. O sea, es decir, este es un premio internacional, o sea, el mejor jugador del año de todo el mundo. Sí. ¿Y qué ha significado, de pronto, cuatro años de trabajo, qué representó para ti justamente culminar con este trofeo? Déjalo, lo vas a romper todo el mundo, por favor. Lo estoy puliendo, lo estoy puliendo, perdón, perdón. Bueno, pues, siento que mi temporada 2019-2020 fue una muy buena. Lamentablemente, por estos tiempos, tuve que parar, porque para mí yo hubiera podido dar un poco más antes de que empezara todo esto, pero significa una vida llena de entrenamientos, una vida llena de muchas experiencias, y estoy muy contento de poderlo haber ganado. Ahora, Leonel, otra cosa también muy interesante es que este deporte en particular es muy bueno, pero no está dentro de la agenda olímpica. ¿Tú qué estarías mandando como mensaje? ¿Qué dirías para que este llegue a estar dentro? Bueno, ¿crees que pueda estar en París 2024? Me parece que no calificó como deporte para las Olimpiadas en París, pero, bueno, es una lástima, siento que es un deporte muy, muy bueno y debería de ser un juego olímpico. ¿A qué crees que se deba que el comité olímpico no lo considera un deporte olímpico o simplemente un deporte digno de estar dentro de las Olimpiadas? En realidad no lo sé. No lo sabes. Yo me lo pregunto todas las noches. Claro, porque en realidad, imagínate, aquí viene la pelota, o sea, yo una vez creo que intenté pegarle esta pelota y jamás pude, o sea, es una cosa como... Sí, es que es difícil. O sea, es sumamente difícil. Es complicado. En cuanto a la técnica, lo que estábamos viendo también en pantalla, ¿cuál es, digamos, el punto más fuerte que tú tienes dentro de un partido, la que ya te la sabes, con la cual se la aplicas a los rivales? Pienso que soy un jugador completo, pero mi mayor virtud es el raqueteo, el control de bola. Para mí eso es lo más importante que tengo en mi juego. El tema de los reflejos también imagino que es muy importante porque... ¿Cómo no? A ver, danos las dimensiones. Lo estamos viendo en pantalla. ¿Esta cancha de qué dimensiones es? Para que la gente se dé una idea. Es una cancha de... Yo pienso que son 10 metros a lo largo o... ¿Más o menos? Y, pues, las líneas rojas son los fueras y es de ancho. No sabría decirte el dato ahorita bien. Aquí está, disculpa, ¿eh? Aquí está... No, por eso te lo puse, ¿eh? Aquí está el significado. Aquí está. Tres metros. Tres metros. Tres metros. Más o menos. Es decir, a lo que vamos es que es una cajita, es un lugar muy pequeño en donde... Y la velocidad de la pelota es increíble. Entonces, los reflejos deben de estar al 100%. Sí, es un... 11 por 4, ¿eh? 11 por 4, aquí está en la... 11 por 4. Ese es el dato. Sí, ese... Muchos lo llaman el reporte de los reflejos. No squash. Es más conocido como el reporte de los reflejos. Tienes que ser muy rápido también para alcanzar la pelota. Es una pelota muy pequeña. Sí, claro. ¿Cómo te entrenas para hacer... Justo para hacer... Para tener esa velocidad de reflejos y esa velocidad de reacción al raqueteo, como dices? Es un entrenamiento de velocidad, potencia. También son muchas horas yo jugando en la cancha para poder adaptarme a la pelota, pero sobre todo es velocidad y potencia. Velocidad y potencia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a los entrenamientos diarios? Cada día entreno 4 horas. 4 horas. Sí. ¿Incluyendo en esta época de pandemia? Sí. ¿No has dejado? No, estoy aprovechando más que nunca para alcanzar mi mejor nivel. De hecho, bueno, me están diciendo que directamente de la dirección general de este canal acaba de llegar un video que es de parte de un deportista profesional. Tenemos el video. Es un mensaje, es un reto. Ah, mira el reto que... ¿Leonel? ¿Quién te acaba de mandar ese reto? Sí, Roger Federer, la leyenda viviente del tenis. ¿Te animas a hacerlo? Digo, se ve sencillo, ¿eh? Claro. Sí, la sé. Estoy dispuesto. No sé si la pelota tenga el mismo bote, pero lo voy a intentar. A mí se me hace que está truqueado, ¿eh? A ver, vamos a ver. Lo voy a intentar. A ver, no sé si se pueda de este lado. A ver, Manuelito, por favor, vayamos moviendo la cámara. Acá, rebotando acá en la pared, a ver si es que eres muy bueno, mi estimado. A ver si es cierto. Al menos tendrías que encadenar varios puntitos. A ver, yo te dejo la pelota. Ahí está bien colocado, muchacho. A ver si es cierto. A ver. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! Mejor que Roger Federer. Mira, pero así me salió. Oye, y se aguanta la puerta, ¿eh, Jonah? La puerta de los invitados. Oye, sí, ¿no? Es la puerta de los inicios. Eso comprueba que... A ver, ¿me permites? A ver, intenta lo que permites. A ver, a ver, a ver si es cierto. No queremos ver mis sellas. ¡No! No, no, no. No me salió. Por favor, pido disculpas a todos los que están en televisión, a todos los televidentes después de esta demostración. Sí. Lo tuyo es la conducción. Sí, no, lo mío es otra cosa. Y rápido, Leonel, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál será el próximo torneo? Digo, ahorita están muchos eventos deportivos realizándose a puertas cerradas. ¿Será el caso del squash? En realidad estoy en espera. Aún no hay evento. Todos están pospuestos. Así que estoy esperando el comunicado de la asociación. Ok, perfecto. Leonel, muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por este premio. Ojalá sea el primero de muchos más, que sean el jugador del año. Toño. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. ¿Y cuánto te pagaron? Te encargo el entrenamiento, ¿eh? Ah, sí, me hizo falta, ¿eh? Muy mal, muy mal. Nos tenemos que despedir. Muy buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!